México, líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, afirmaron que desde su creación el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, operó al servicio de los expresidentes, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para afectar a los maestros del país. Enrique Enrique, líder de la Sección 9 en la Ciudad de México, celebró la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer el organismo y crear el Instituto Nacional para la Revaloración del Magisterio y Mejora Continua de la Educación, desde hace mucho estábamos pidiendo su desaparición por ineptos y servilistas al gobierno de Enrique Peña Nieto. Es un ente que trae una línea de Peña Nieto, de Emilio, Chuaifet y de Aurelio, Nuño y de Otogranados y ahora están dando patadas de ahogado. Enrique Peña Nieto, foto, AP es la pelea de la coordinadora que dijo vamos a abrogar la reforma educativa y requerimos, exigimos, que se anule el INEE y la ley del servicio profesional docente, sostuvo. El líder magisterial expuso que desde el primero de julio los consejeros del órgano se sintieron amenazados porque López Obrador ganó como presidente y su partido logró tener mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. El maestro explicó que la CNT analiza la propuesta de ley que el tabasqueño presentó a la Cámara de Diputados y hará las críticas que consideren necesarias, independientemente que el priismo, que el panismo, que los perrerianos o que el propio INEE o que maestros por México quieran dar su opinión, yo creo que la fundamentación está en escuchar a los maestros de este país y a los investigadores, expresó en entrevista telefónica. Juan Melchor, de la sección 18 de Michoacán, reprochó que el trabajo de los consejeros del organismo no se ve reflejado en mejoras a la educación pública del país. Esa disque autonomía no le sirvió para nada en 12 años que tienen. Nunca existió un resultado favorable. Nosotros, sobre la ley, vamos a esperar que pase todo el proceso. El organismo siempre estuvo acorde a la reforma educativa porque la reforma planteaba sancionar a los trabajadores en función de una evaluación estandarizada. Fuera de toda lógica del trabajo escolar, enfatizó, reiteró que las tres principales demandas de la coordinadora es que el gobierno federal garantice la estabilidad laboral del magisterio, la gratuidad y la obligación de la educación, así como el programa de educación acorde al contexto de los pueblos. En esta nota...